Son las 7.44 minutos, Oli Matos. Buenos días a todos y a todas. Bienvenida, María Elena. Gracias, Oli. De verdad que hace falta. Bueno. Señores, no voy a hablarle más del tema de las lluvias que nos impactan, solo a decirle que esos son eventos cíclicos que se producen en nuestro país cada equi cantidad de tiempo y uno espera que se tomen medidas para esperarlo. No debían tomarnos inadvertidos como denunciaran estos empresarios de Santiago y como tenemos nosotros que vivirlo de nuevo cada vez que se producen estas lluvias. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar Puerto Plata hace poco tiempo, de fin de semana, y conversaba con algunos amigos allá, y nos hablaban de cómo, fruto del tiempo que hacía, que no llovía tan copiosamente como ahora, en República Dominicana, se habían construido, hechos construcciones incluso de personas adineradas, en los que ellos le llaman las cañadas que vierten las lluvias, donde desahogan las aguas que emanan de aquella loma, de la Isabel de Torre, donde está construido el teleférico. Una construcción que tiene casi 50 años, tiene el teleférico, es así Pablo, ¿verdad? 40 y pico, el teleférico de Puerto Plata, ¿verdad? Y usted va y todo, ahí está esa construcción, prácticamente como mismo se realizó. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde estamos poniendo nuestro dinero? Yo creo que esta lluvia deben traer como consecuencia una investigación seria sobre las obras recién construidas que han sido afectadas por ella. Y quiero decirlo porque los puentes que se construyeron en la era de la tiranía, aquí, y te estoy hablando de hace más de 60 años, y que fueron construidos en acero, la mayoría de esos puentes, lo que no se han llevado para fundir el acero, la delincuencia, están ahí. Recuerdo que César Nicolás Penso nos hablaba a nosotros de que esos puentes podían ser demontados, eso hace más de una década, fue en el primer gobierno del presidente Fernández, podían ser demontados, guardados, e incluso reutilizarlo en algunos lugares donde se pidiera la reinstalación de estos puentes, donde hiciera falta un puente de menos dimensión. Buenos días, hermano Eury. Entonces, estos son temas que la sociedad dominicana no puede postergar, que necesitamos darle un seguimiento constante, que no pase con esto. Lo que está pasando con el caso, por ejemplo, de las personas que secuestraron a Doña Zoila Martínez Guante, la defensora del pueblo, que aunque son personas que fueron, que estaban condenadas, y que debían estar en las cárceles, simplemente nos dijeron que lo apresaron. No nos han dicho las autoridades lo fundamental de este hecho, que es quién es el responsable de que estos individuos anduvieran en la calle cometiendo tropelías cuando debían estar guardando prisión encartado bajo las cárceles, bajo el control de las cárceles de la República Dominicana. Entonces, hemos creado dos modelos de cárceles y yo, aunque la gente que está en el nuevo modelo, he tenido la oportunidad de ir, veo que es un sistema que está siendo imitado incluso por otros países, no terminamos de dar el paso. ¿Por qué? Porque hay intereses que impiden que todas las cárceles pasen a ser de ese modelo, del modelo que funciona. Porque la gente que tiene condiciones muy precarias no califica, porque no tenemos cárceles de alta seguridad, que debíamos tener una para garantizar que los reos no anden en la calle cometiendo tropelías. y también está la gente que tiene mucho dinero y que puede pagarse los privilegios que se dan desde las cárceles. Que lo único que yo veo malo en eso es que no lo hagamos de manera honesta y legal y se establezca un modelo carcelario privado donde esa gente que cae presa pueda desembolsar los millones que le paga a los que manejan las cárceles, al fisco, y estos recursos se utilicen para pagarle a los que manejan las cárceles. Y no tenemos un personal cuidando la cárcel que lo que gana no le da para llegar al 15 y deben esperar al 30. Entonces, ellos tienen que cubrir ese costo de alguna manera. Porque a mí nadie me va a decir que alguien vive con lo que gana un miembro de la Policía Nacional en la República Dominicana. Entonces, son de las cosas que nosotros debemos revisar, debemos revisar y debemos revisar. Ya sé que el día de hoy será de muchos temas, pero no quiero dejar de hablar de la decisión del presidente Danilo Medina con respecto a la siembra de árboles, de millones de árboles, en una zona en la que yo crecí, en la que yo crecí mirando y viendo todos esos bosques que han sido ya, ahora mismo uno va y mira toda esa sierra de Ocoa y es una lástima de la manera en la que hemos destruido todos esos bosques y hemos creado de una zona fértil, de una zona con una amplia vegetación, la hemos convertido prácticamente en una zona camino a su desertificación, camino a su desertificación por condiciones de la naturaleza se conserva el frío, pero era un lujo quemar los pinales y destruir esos bosques para la siembra de frutos menores con el propósito de la gente de la supervivencia y que yo quiero incluirle al tema de lo que el presidente Medina está planteando, señores, aquí una sociedad donde la gente no pague las consecuencias de los actos negativos, donde los aprovechados sean los beneficiarios, donde hacer la cosa mal tenga rentabilidad, no va para ningún lado. Esta medida necesita también un elemento coercitivo, necesitamos una sociedad donde el que cometa un crimen contra la naturaleza, contra un conciudadano, contra el Estado, tenga consecuencias, tenga que pagar las consecuencias, donde las personas estén obligadas al cumplimiento de su deber y eso solo lo podemos hacer si rediseñamos el Estado dominicano, si lo rediseñamos, porque el Estado está debordado en sus capacidades, ¿por qué? Porque le paga muy bien a mucha gente que no tiene nada que hacer y no puede pagarle a los que tienen deber que cumplir, entonces estamos mal orientados, necesitamos sentarnos a rediseñar la propuesta de Estado que queremos, si la oposición, nosotros, la gente que creemos que es necesario un cambio, una alternativa distinta, no diseñamos esa propuesta y el gobierno no la hace, tampoco, la República Dominicana tiene un futuro realmente tétrico y seguiremos invirtiendo recursos en proyectos que al final se irán por el sumidero, al final quedarán las calles llenas de desperdicios como la vimos en esa foto que nos presentó María Elena en su comentario.